Vamos, 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 realmente La biota es el siguiente por último, vámonos pues ¿Para qué son pasiones? Dice bonito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son pasiones? Dice ¿Para qué son pasiones? ¿Para qué son pasiones? ¿Para qué son pasiones? ¿Para qué son pasiones? El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve a ganar Porque no había querido Hermosa verdad No había querido No había querido Soy padre con mi amor No había querido 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 Sería justo de los dos No había querido 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 Gracias por ver el video.